¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a Lupita Angel. Esta vez vengo a contarles sobre otro de esos libros que me sacaron de mi zona de confort estos últimos días porque ustedes siguen mi canal, se están dando cuenta de que han aparecido algunas reseñas un tanto diferentes o de textos algo diferentes a lo que leo comúnmente y por eso les voy a platicar acerca de Manual para estar en pareja de Demian Bukai y bueno, este libro fue publicado por Editorial Océano, está compuesto por 198 páginas y está distribuido en 9 capítulos y bueno, grandes rasgos, quise leer mucho este libro porque decir que vas a hacer un manual es decir que vas a enseñar a otra persona a trabajar algo, a que algo se desarrolle bien pero decir que vas a hacer un manual para estar en pareja, para estar en una relación es ponerse un saco enorme porque una relación de cualquier tipo conlleva muchísimas cosas entonces me llamó mucho la atención que en un libro tan cortito alguien quisiera hablar de algo tan grande tan complicado, más que difícil, complicado entonces me llamó una rata sorpresa, el libro me gustó mucho últimamente he estado leyendo muchas cosas que aportan a mi conocimiento personal a lo que yo quiero hacer como para mejorar mi vida y este no fue la excepción el libro habla de cómo es que en realidad esa clásica frase de con el amor basta no es para nada cierta que una relación conlleva trabajo y más una relación en pareja porque se trata de querer estar en pareja que es algo que el autor nos explica desde un inicio él habla de cómo es que nuestros abuelos o personas mayores a veces tenían o eran capaces de conservar su relación durante toda una vida que ahorita es muy difícil que eso ocurra y cabe destacar que él deja de lado las relaciones negativas en las que las parejas se quedaban juntas por comodidad porque eran amenazadas, porque era una relación tóxica no, él habla de las parejas estables y realmente esas parejas que te llaman la atención porque estuvieron o pareciera que estuvieron enamorados toda la vida y toma eso como ejemplo para explicarte que eso es... creo que a alguien le va a urgirse a trabajar bueno, y te habla de cómo es que eso ocurre porque ambas personas eligieron estar juntas decidieron estar juntas tomaron la decisión creo que aquí habla mucho sobre elegir el amor es una elección y si tú eliges estar con otra persona también eso conlleva varias cosas o varias responsabilidades en esa relación si tú quieres estar, si tú eliges estar significa que estás dispuesto a trabajar en la relación ¡Dios! amar es una elección y como tal, si tú decides estar con otra persona estás eligiendo estar ahí y esa libertad te da la oportunidad de trabajar en eso de trabajar en tu relación te habla de cómo es que la pareja tiene que tener tres componentes esenciales que son el amor, la pasión y el proyecto y a través de eso te explica muchas situaciones que ocurren o que dificultan la relación en pareja como son los celos la libertad es decir, hasta dónde somos pareja y hasta dónde soy yo y eres tú y también nos habla acerca de las dificultades en los proyectos te nombra incluso las relaciones tóxicas y por qué se dan te da una explicación de cómo es que se da te explica muchísimas cosas y te da estrategias todo a través de ya sea vivencias de él o anécdotas o pequeñas historias e incluso los capítulos se inician con una frase al comenzar que plantea de manera general el punto central del que él te va a hablar en ese capítulo la verdad es que es un libro muy corto pero que te deja mucho tiene mucha información interesante a mí me gustó demasiado creo que muchas de las cosas que él dice son ciertas y cabe destacar que creo que sabe de lo que habla hay algunas cosas en las que en un inicio decía no pero saben que la verdad es que él te hace un comentario en una parte del libro donde dice que a veces no estás dispuesto a llevar una relación sana porque no es lo que se ve en la sociedad no es lo que comúnmente vemos pero él también dice Shekha y la mayoría de las cosas que comúnmente vemos no funcionan correctamente o sea que tenemos que hacer ciertos cambios la verdad es que es algo de lo que ya se está doblando no te plantea una historia totalmente nueva sino que te te dice como amar es una elección en la que debe de tener como ciertos requisitos en la que la pareja debe estar dispuesta a ciertas cosas pero al mismo tiempo no como algo obligado sino algo que quieres dar creo que suena un poco cliché pero la verdad se me figura que el autor hizo un buen trabajo con este manual es algo interesante me aporta a mi como persona puede que no todo sea tan fácil como como decir oh lo voy a hacer no pero si te da muchísimas ideas de cosas que son realmente ciertas y creo que eso es lo que más me gustó primero que lo que te explica es alcanzable no te piden metas increíblemente altas en las que tú dices nunca voy a ser capaz de hacer eso son consejos del día a día son fáciles de llevar a cabo entre comillas simplemente hay que trabajar un poquito o estar acostumbrarte a hacerlos y por el otro lado que me aporta mucho conocimiento sobre cómo ven como los psicoterapeutas las relaciones cómo es una relación sana y la verdad es que está interesante se los recomiendo si tú has tenido problemas de celos si tú estás en una relación y no estás feliz o si quieres que tu relación en la que puede que estés feliz funcione de mejor forma y más que nada si tú quieres estar bien con tu pareja es una buena oportunidad de que des una lectura de que te analices y analices cómo va tu relación creo que es un excelente libro yo se los recomiendo mucho espero que les llame la atención sé que no es lo que comúnmente muchos leen yo la verdad los invito a que no este sino cualquier libro de este tipo le den una oportunidad a veces creemos que es como mucha superación o así pero más que eso a veces aporta mucho puede que yo siempre he pensado que los libros te dejan algo y tú decides qué es lo que te deja entonces tomar lo bueno que te pueda dejar o lo que estés de acuerdo yo les invito a leer este libro espero que les llame la atención y que me digan qué tal les pareció o si no qué opinan de lo que estuvimos hablando y de lo que plantea el autor están de acuerdo o no bueno déjenmelo en los comentarios muchísimas gracias por ver el video y nos vemos la siguiente vez ¡Adiós!